¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Clau Melocotón, les doy la bienvenida a este nuevo canal y como vieron esa intro tan divina, les voy a contar que me la hizo Dianis Delca, es decir, la señorita más coqueta de todo YouTube. Por aquí les voy a dejar sus redes, su canal para que vayan y la conozcan. En caso de que alguna persona quiera hacerse una intro, un banner y toda la imagen de su canal, pues ella es la persona indicada, es una chica súper talentosa, que además es súper creativa y hace cosas súper, súper lindas. Así que bueno, ok, esto dice en el título, debe decir o va a decir algo así como la nueva modalidad de sorteos, más sorteo o algo así. No sé todavía bien cómo la voy a poner de título, pero realmente de eso es lo que trata este video. Realmente, y he dicho realmente como 800 veces. Bueno, ustedes saben que normalmente aquí en este canal se hacen sorteos cuando llegamos a ciertos topes de seguidores, por premiar, por pasarla chévere, por devolverles un poquito de lo que ustedes me dan a mí. Pero para este año quiero hacer algo que he venido planeando dos años y que no lo había hecho porque veía que como que no había interés. En el mes de diciembre hice, o noviembre hice un sorteo y les estuve contando que yo quería que participaran mucho más, que para mí es muy importante leerlas y ver que ustedes existen, familiarizarme con su fotito y con el nombre. Porque ustedes me ven a mí, que yo actúo, ven mis gestos, ven mis emociones, ven todo lo que yo les puedo alcanzar a mostrar aquí, que es poquito, pero ustedes ven, pero yo no puedo ver. Entonces, pensé que una buena modalidad sería premiar los videos, los sorteos, ¡ay! Una buena modalidad para sorteo sería premiar los comentarios. Y entonces empecé a pensar, ¿y cómo lo voy a hacer? Ok, yo subo más o menos entre 8 y 10 videos mensuales en este canal, por mes. Ah, sí, ya había dicho mensuales, perdón. Trataré de no editar esto para que así con embarradas y todo se vaya para adelante, porque ¿qué me importa? La cosa es, yo voy a sortear, por ejemplo, hoy, esto que es una cajita sorpresa, o esto que es un bono de una tienda de maquillaje, o esto que es un bono de una tienda de internet, algo así, no necesariamente tienen que ser 500 mil pesos, un millón de pesos colombianos, no, 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 ustedes saben que tampoco es que vaya a invertir tanto, va a ser un sorteo mensual, vayan tomando nota, va a ser un sorteo mensual, donde voy a premiar los comentarios del mes anterior, es decir, si se sube en marzo, voy a buscar las ganadoras, o la ganadora de ese sorteo, dentro de las chicas que comentaron en los videos de febrero, espero que sea claro esto. Si en febrero se subieron 8 o 10 videos, del que más tenga comentarios, voy a elegir un ganador, y ustedes lo van a ver, yo voy a subir la resolución normal, ¿quién? de este video que tuvo 100 comentarios, o de este que tuvo 20 comentarios, sí, pero yo voy a mirar los videos de todo el mes, y del que más tenga comentarios, ese es el que voy a elegir, para premiar, para buscar una ganadora, y entregarle su regalito, y como siempre, vamos a tener aquí en el canal, un video, resolución de eso, para que ustedes vean, y vamos a ir haciéndolos, y ustedes van a ir entendiendo la modalidad, pero entonces, ¿qué te conviene? te conviene darle like a cada video que yo suba en el mes, y comentar cada video que yo suba en el mes, es decir, darle like y comentario a todos los videos que suba en el mes, eso va a hacer que tú tengas una oportunidad, obviamente todas dejan un solo comentario, pues entonces va a ser muchísimo mejor, porque todas dejan un comentario, no es como los sorteos extraordinarios que yo hago, que es por cantidad de comentarios, ¿listo? Bueno, ok, punto final de ese tema, yo espero que lo hayan entendido, y si no, en la marcha vamos a ir aprendiendo, ojo que es sorteo mensual, si Dios lo permite, yo sé que sí lo va a permitir, pero pues, es mensual, hoy traigo un sorteo nuevo, y sé que les va a encantar, sé que les va a encantar, ustedes saben que yo compré esta paleta, que es la paleta que se llama Moods, de la señorita Laura Sánchez, que es una maquilladora hermosa, influenciadora de redes sociales y belleza, aquí en YouTube, Instagram, Facebook, y por todo lado está Laura, ok, esta paleta viene así, esperen, con su espejo, y las sombras, ¿listo? sombras, dos iluminadores, y la brocha, que realmente la mía la tengo por allí, en esos tarritos que están ahí, las brochas chiquitas, ok, pues entonces, la paleta me tiene encantada, adicional de eso, la paleta venía en un kit, en un combo, con el espejo, aquí está mi espejo, ok, y Laura tuvo unos descuentos, hace poco, unos descuentos por el lanzamiento del producto The Real Tea, y entonces, venían como en combos, y yo dije como, yo quiero The Real Tea, pero no lo quiero comprar solo, entonces mejor compremos un combo, y lo sorteo, ok, entonces, yo me quedo con Real Tea, aquí, perdón, pero es así, y para ustedes, pedí esto, ¿listo? entonces, ¿qué es esto? pues la misma paleta que yo tengo, solo que esto está empacado, la misma paleta que yo tengo, la puedo abrir por acá, para que vean que está completamente nuevo, ahí tiene su brochita, y el espejito rosado, que son los que están en este momento, porque primero tuvieron lila, y ahora salió rosado, es espectacular, divino, precioso, grande, como lo necesitamos nosotras, así, que te ves completa, divina, y regia, y bueno, entonces, tenemos, para sortear este mes, la paleta Moods, y el espejito de Laura Sánchez, todo el combo de Laura Sánchez, espero que se animen a participar, este, este sorteo es por mérito, es decir, por cantidad de comentarios, dejen muchos comentarios, chicas, dejen muchos comentarios, que eso ayuda, para que ustedes puedan tener más oportunidad, en la resolución del sorteo, ¿dónde van a dejar los comentarios? pues aquí, si, por favor, compartan el video, compartan el video en sus redes sociales, un pantallazo del video, o el video completo, o llévense el link, donde quieran, Facebook o Instagram, Whatsapp, no, las historias de Facebook e Instagram, no, porque eso se borra, a las 24 horas, lo pones en historias, y yo doy 15 días, para participar en este sorteo, ya después, a mí a los 15 días, no me va a mostrar la historia, entonces, ahí voy a decir, ah, no, no, cumplió con las reglas, por eso es importante, que sea en el muro, en el perfil, ahora, si ustedes lo quieren compartir, en las historias, pues perfecto, pero no dejen de compartir en su perfil, porque, pues, para que yo pueda verificar, ¿listo? Entonces, espero que se animen a participar, a partir de marzo, empezamos, con el primer sorteo, de lo primero que les expliqué, ustedes se van a ir dando cuenta, y vamos a ir, entre las, entre todas, iba a decir entre las dos, entre todas, como, engranando, esta, esta tuerquita, y bueno, nada, entonces, los requisitos, para participar, en este sorteo, de la paleta Moods, y el espejo, de Laura Sánchez, son, estar suscrita, al canal, de Clau Melocotón, la segunda, compartir el video, la tercera, bueno, perdón, compartir el video, en Instagram, o Facebook, que no sean historias, si no lo repito, seguro, que va a volver a pasar, la tercera, dejar un comentario, abajo, de la ciudad, donde estás escribiendo, y el link, de tu red social, donde compartiste, ojo, que el link, sea, de donde lo pusiste, en el muro, listo, darle like, al video, darle like, y por acá, les voy a dejar, las fechas, en las que va a estar vigente, siempre, en la caja de información, de mis sorteos, dejo toda la información, necesaria, es decir, las reglas, y las fechas, luego, no me salgan, con cuenticos raros, que Dios, las bendiga, muchas gracias, por su apoyo, de verdad, empiecen a comentar, los videos, que realmente, eso, las va a ser, tener, mmm, posibilidad, de ganarse, cositas lindas, chau, ¡Gracias!